¿Qué es la entidad bioquímica? Y que podemos diagnosticar en el posoperatorio inmediato. De manera tradicional nos habíamos estado enfocando en el infarto al miocardio perioperatorio, específicamente hablando del infarto posoperatorio y de este periodo hablábamos más específicamente del posoperatorio temprano. Entonces, estábamos completamente dependientes de una angiografía coronaria y de la intervención de los cardiólogos para que nos establecieran el diagnóstico y para pasarles la estafeta a ellos y que continuaran el manejo de los pacientes. Y de manera tradicional estábamos acostumbrados a pasar estos pacientes a coronariografía y decir, ok, tiene una alteración significativa o tiene una alteración evidenciable en arterias epicárdicas y se creaba el diagnóstico como un infarto al miocardio perioperatorio. Si no había alteración en las arterias epicárdicas, decíamos, ok, no te preocupes, el paciente no se infartó, no tiene daño miocárdico y adelante. Continúa con su manejo posoperatorio y hay que egresarlo en cuanto se pueda. A través de los años hemos visto que no necesariamente debemos de evidenciar una lesión en arterias epicárdicas y es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Entonces, más o menos en el año 2011-2012 empezamos a hablar de esto. Los primeros informes coincidieron justo con la publicación de la tercera definición universal de infarto al miocardio. Y ellos nos decían tal cual, es un evento clínico que ocasiona la muerte de miocitos cardíacos y que es causado específicamente por isquemia. Más o menos en 2011-2012 también se publica uno de los primeros trabajos que nos decían que no necesitábamos la presencia de isquemia como tal y la presencia de la lesión de una de las arterias epicárdicas. Entonces, posteriormente, el año pasado, después de varios estudios publicados acerca de daño miocárdico posterior a cirugía no cardíaca, finalmente en el 2019 se publicó la cuarta definición de infarto al miocardio, la cual ya se establece en el infarto tipo 2 que hay un desequilibrio como parte de la etiología del infarto y que eso lo sabemos desde más o menos 2009, que hay un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Y esta es la causa como tal de la mayoría de los infartos al miocardio perioperatorios. En el infarto perioperatorio no esperamos encontrar una placa desprendida, no esperamos encontrar una lesión epicárdica como tal. Estos pacientes nos infartan por un desequilibrio en el consumo y el aporte de oxígeno. Y en esta tabla alcanzamos a ver cómo ya se nos clasifica el infarto tipo 2 y ya empezamos a hablar aquí de infarto en el perioperatorio. Esta es parte de la misma publicación en donde alcanzamos a ver que en el 2019 fue en donde se publicó esta cuarta definición de infarto al miocardio y vemos lo previo que vimos publicado, incluso con la tercera definición universal de infarto al miocardio y algunas otras publicaciones importantes en el American College of Cardiology y en algunas otras sociedades europeas. En el infarto al miocardio tipo 2, como les mencionaba hace unos momentos, no esperamos como tal ver una lesión en la placa o no esperamos ver un trombo oclusivo como tal. Y la fisiopatología definida para el infarto tipo 2 siempre va a ser un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. ¿Por qué nos preocupa el aporte y consumo o el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno en el perioperatorio con muchísimo más énfasis que en el resto de los cuidados de cualquier paciente? Pues porque definitivamente tanto en cirugía cardíaca como en cirugía no cardíaca tenemos un aumento incluso a niveles patológicos en el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces este es un esquema que nos muestra de manera muy clara que fue el esquema que se publicó el año pasado y que nos muestra cuál es la fisiopatología de este infarto al miocardio tipo 2. Y este es uno de los primeros estudios formales que se publicó en el 2010 en el que ya nos dice que específicamente es un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno y que no tenemos una evidencia de ruptura de placa ni de un trombo oclusivo hasta en el 83% de los pacientes que cursan con alteraciones compatibles con infarto en el perioperatorio. Entonces en este mismo estudio hay varios esquemas en el que nos muestran cuáles son todos los blancos en los que nosotros podemos actuar para disminuir el consumo de oxígeno si es que no estamos suplementándolo de manera adecuada y con esto ayudar a que el equilibrio se mantenga. En el mismo estudio nos marcan de manera muy específica que la hipertensión no se asocia habitualmente a infarto agudo del miocardio en el posoperatorio inmediato. De manera tradicional nosotros habíamos creído que la hipertensión era un factor de riesgo muy fuerte en estos pacientes en el perioperatorio y que sí nos iba a deteriorar la función de los pacientes en el posoperatorio y que era un factor pronóstico importante. Actualmente sabemos que la hipotensión en el perioperatorio es muchísimo más deleteria que la hipertensión. ¿Y cuáles son los valores que tomamos en cuenta? Pues esos famosos 20 milímetros de mercurio de variación del basal con el que el paciente llega que serían el primer dato de alarma que nosotros debemos de identificar. Si el paciente pierde esos 20 milímetros de mercurio famosos que tenemos de margen ya debemos de implementar alguna maniobra específica para recuperar las resistencias o para recuperar el determinante que esté fallando para la presión arterial. Y algunos estudios, los estudios iniciales nos marcaban que incluso teníamos un límite de 60 minutos que podíamos en todo el procedimiento tener esos 60 minutos de tolerancia de un paciente hipotenso sin alteraciones significativas. Eso fue cambiando. Posteriormente se establecieron 30 minutos. Después nos dijeron te toleramos 15 minutos de hipotensión y actualmente hay estudios que nos dicen que incluso con 5 minutos de hipotensión el paciente ya cambia su pronóstico. Entonces, ¿cómo cambia ese pronóstico? Pues nos aumenta el riesgo de un infarto agudo del miocardio posoperatorio, nos aumenta el riesgo de paro cardíaco y de muerte de origen cardiovascular. En el estudio que les comento del año pasado, nos establecieron parte de los mecanismos que ya se habían, que algunos de ellos ya se habían identificado, ya se habían publicado en estudios desde hace más de una década y que nos hablaban, bueno, de que el paciente tuviera una ateropatía ya establecida y que independientemente de que estuviera diagnosticada o no, que el paciente ya tuviera datos de ateromatosis, que tuviera espasmo coronario de cualquier etiología durante el perioperatorio, que tuviera embolismo coronario como tal, no dependiente de una placa ateromatosa. Y otros de los mecanismos que sí eran asociados a un trauma quirúrgico extenso era la disección de una coronaria o un trombo intrahumural. Taquiarritmias, esto es bien importante porque es uno de los blancos, de los principales blancos sobre los que nosotros podemos actuar. Es muy, muy frecuente que el paciente durante la inducción, si no se cubren apropiadamente las necesidades de antinocicepción. Y de hipnosis, el paciente puede desencadenar desde taquicardias inusales hasta taquiarritmias severas bien establecidas. La hipertensión, igual que esto pudiera ser una cadena en la que no sabemos cuál es el primer eslabón, si es la hipertensión o la taquiarritmia. Es decir, si la hipertensión nos genera taquiarritmia o si la taquiarritmia es la responsable de la hipertensión y si en algún momento esta taquiarritmia se va a descompensar tanto que nos va a disminuir el gasto cardíaco y vamos a ver el fenómeno contrario. Las bradiarritmias también es una parte importante que en la inducción las vemos más que nada como fenómenos reflejos, también productos de un mal plano anestésico. La falla respiratoria, la anemia severa, que esto es algo bien, bien importante. No tenemos actualmente un blanco como tal o un límite en los valores de hemoglobina. Eso tenemos que individualizarlo. Entonces, podemos tolerar que un paciente nefrópata llegue a quirófano con 7 o con 7-5 de hemoglobina, pero no podemos tolerar que un paciente coronario con enfermedad coronaria ya previamente diagnosticada llegue a quirófano con 8 o con 9 de hemoglobina. Este es un dato importante y es uno de los principales factores que nos determina el éxito en la inducción de los pacientes. Y todo esto, pues bueno, finalmente nos puede desencadenar hipotensión o incluso hasta un estado de choque. Y este es textualmente lo que nos menciona la cuarta definición, el texto en el que se define la cuarta definición de infarto y que nos dice que la medición de troponinas y que en algunos estudios posteriores se ha identificado como tal las troponinas de alta sensibilidad y que pueden evidenciar alteraciones de acorde al desequilibrio de oxígeno que estos pacientes tengan. Entonces, a partir del 2014, se definió formalmente lo que es el MINS, que es el daño miocárdico posterior a cirugía no cardíaca. Y se empezó a trabajar sobre esto. ¿Y qué fue lo que se empezó a ver? Este es uno de los estudios clásicos que se publicó, les digo, en 2011 por Devereux. Y vean, es un estudio bastante grande, 23 países participaron y se pudo identificar hasta en un 5% del total de estos pacientes. Se pudo diagnosticar como tal el infarto al miocardio perioperatorio. Y la mortalidad a 30 días se definió hasta en 11.6%. Vean, si nosotros hablamos en las guías internacionales del American Heart, que una mortalidad mayor al 1% ya es significativa y debemos tomar precaución y debemos de estar previniéndola como tal, modificando factores de riesgo o haciendo algunas otras intervenciones en el preoperatorio, incluso en el intraoperatorio, el que un estudio nos diga que tenemos una mortalidad del 11.6% asociado al infarto posoperatorio o al infarto como tal perioperatorio, es un dato alarmante. Ahora vean, muchas de las veces nosotros decíamos como anestesiólogos, incluso los internistas también decían, pues bueno, es muy sencillo, tú vigilas a un paciente en el posoperatorio, si te da datos de angina, si te da equivalentes de angina, le continúas el protocolo de estudio y diagnosticas o descartas el infarto perioperatorio. Pero vean, más del 65% de estos pacientes cursaron asintomáticos. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que tenían ese infarto perioperatorio? Pues porque tenían marcadores bioquímicos elevados. ¿Cuáles marcadores bioquímicos? Vamos a verlo más adelante. Entonces, MINS como tal lo podemos definir como aquel daño miocárdico después de cirugía no cardíaca que es de origen isquémico o no. Entonces, aquí viene un dato importante. Desde siempre nos han enseñado que el infarto es isquemia miocárdica y que esa isquemia puede progresar a necrosis. Pero en MINS nos dice que no necesariamente tiene que ser de origen isquémico. Entonces, nuestra segunda fuente de daño miocárdico es inflamación. Y el periodo de tiempo que nos dan ellos para diagnosticarlo es 30 días posteriores a la intervención y es importante estudiarlo y es importante hablar de ello porque sí es un un factor de riesgo independiente para mortalidad de origen cardiovascular en el posoperatorio. Entonces, este es uno de los principales estudios que se publicaron y este nos muestra cuál es el pico de troponinas que vemos en la columna de la izquierda y vemos las la mortalidad de estos pacientes a los 30 días después de la cirugía. Esta tabla me gustaría que la vieran de manera más representativa en una gráfica que les voy a pasar en las siguientes diapositivas. Esta es, vean el estudio Vision que se publicó en el 2012 y vean en esta gráfica cómo en la parte inferior tenemos los días posteriores a la cirugía en unidades de 5 en 5 y en el otro extremo tenemos la mortalidad. Entonces, entre más se nos eleven las troponinas en el posoperatorio la mortalidad es más alta. Entonces, este estudio pues midió troponinas de manera sistemática y evidenció que realmente los pacientes tienen una mortalidad mucho mayor cuando tenemos estos marcadores bioquímicos elevados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos pacientes? Vean, estos son los argumentos que se usaron para decir, ok, no me es suficiente con decir que el paciente tuvo un infarto perioperatorio. Ahora, les voy a hablar específicamente de MINDS y la gente como siempre dice, bueno, ¿por qué tenemos que agregar un diagnóstico extra? ¿Cuál es la justificación? Entonces, efectivamente, la definición universal del infarto al miocardio previo al 2019 nos excluía los eventos isquémicos perioperatorios relevantes. Entonces, únicamente tomaba en cuenta aquellos que eran por ruptura de placa o por trombos oclusivos. Y, segundo, la afección miocárdica perioperatoria puede definitivamente representar una lesión diferente a necrosis. Y, hablando previo a 2019, era requisito que hubiera necrosis para diagnosticar infarto al miocardio. Entonces, si no hay necrosis, no hay problema. El asunto es que si no hay necrosis y sí hay evidencia de que la función miocárdica se deterioró, estos pacientes van a salir del hospital con una función miocárdica menor que con la que entraron. Y, este estudio fue el que propuso de manera inicial el diagnóstico de MINS. Entonces, vean en el estudio Vision estos 15,000 pacientes a los que se les midió troponinas en el posoperatorio. A las 6, a las 12 horas y en el siguiente y en el tercer día posoperatorios. Y el 8% de estos pacientes cumplieron diagnósticos para, cumplieron, perdón, criterios diagnósticos para MINS. Entonces, si tenemos ya como datos basales que en el mundo hay aproximadamente 200 millones de adultos que llegan a cirugía no cardíaca, a nivel mundial tendríamos de estos 200 millones de cirugías no cardíacas entre 8 y 16 millones de MINS al año. Entonces, es una cifra demasiado alta como para no tomarla en cuenta. Vean, entonces, volvemos a los términos que manejábamos hace unos momentos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Desarrollan angina o desarrollan equivalentes y entonces continuamos con el protocolo de estudio. Sin embargo, en el posoperatorio o específicamente en el perioperatorio, no solo en el posoperatorio, pero en el perioperatorio nosotros influimos de manera decisiva en la evolución de estos pacientes. Entonces, vean que hasta el 87% de estos pacientes reciben analgésicos en el pre, en el intra y en el posoperatorio que pueden enmascarar los síntomas isquémicos. Entonces, como anestesiólogos somos muy buenos, muy buenos para combatir el dolor. Tan buenos que hasta la angina les quitamos y no nos permite evidenciar ese daño miocárdico. El 16% de estos pacientes que se diagnosticaron con MINS tenían un solo síntoma isquémico. Entonces, si somos muy cuadrados al estilo internista, tendríamos que decir, bueno, a lo mejor sí tiene un poquito de dolor isquémico, pero pues no, no se me hace muy claro. O a decir, a lo mejor tiene un equivalente de angina, pero con un equivalente de angina no me justifica que haga un protocolo completo y que lo lleve a coronariografía. Entonces, por eso es que la propuesta desde el 2012, 2014 específicamente es medir marcadores bioquímicos para incluir incluso aquellos pacientes asintomáticos. Ahora, después de que teníamos evidencia de las troponinas elevadas, se les realizó electrocardiograma y se dio cuenta que solo un 23% tenían la onda T invertida y que solo un 16% tenían depresión del segmento ST. Entonces, estos valores son muy bajos. Cualquiera podría decir si del 100%, solo un 23% tiene el criterio electrocardiográfico, pues es que realmente no es tan relevante. El asunto es al contrario, es tan relevante el asunto y es muy poco el porcentaje de hallazgos electrocardiográficos. Por eso es que no es suficiente con tomarles solo un electrocardiograma a los pacientes en el posoperatorio y ustedes verán en muchísimas de las indicaciones posoperatorias que la manera de monitorear isquemia es con electrocardiografía y este es uno de los estudios, de los principales estudios que nos demuestran por qué no es suficiente monitorearlos con electrocardiografía. Entonces, sin la monitorización de las troponinas, sin estos marcadores bioquímicos, el 84% de los pacientes con MINS no se habrían diagnosticado. Entonces, algo que siempre me preguntan y que dicen, bueno, a lo mejor a ustedes les pasa eso en el instituto porque tienen cirugías muy grandes, porque tienen pacientes muy complejos, porque tienen tiempos quirúrgicos prolongados y es una población diferente a la que yo manejo, ¿no? Y vean, este estudio lo que nos dice es del total de pacientes que se diagnosticaron con MINS, vean el tipo de cirugías al que entraron. Cirugía urgente o emergente, cirugía ortopédica, cirugía general mayor, cirugía urológica o incluso pacientes en ginecología, cirugía vascular mayor, neurocirugía torácica, incluso cirugía de bajo riesgo. Lo que se considera cirugía de bajo riesgo no siempre va acompañada en un paciente de bajo riesgo. Entonces, ¿cuál es la explicación más sencilla al por qué a una cirugía de bajo riesgo se diagnosticó MINS? Pues porque normalmente creemos que una cirugía de bajo riesgo implica un riesgo bajo, un riesgo global bajo y esto no va de la mano porque debemos de tomar en cuenta el resto de los factores de riesgo del paciente y debemos de monitorizar los cuidados posoperatorios de manera muy, muy estrecha para evitar que en esos pacientes de bajo riesgo se compliquen de manera tan seria como con daño miocárdico. Entonces, factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son cirugía urgente o emergente, cirugía vascular abierta, esto es definitivamente muchísimo más alto el riesgo con cirugía vascular abierta que con cirugía endovascular. Más de 5 minutos con presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Vean, aquí ya son tan, tan estrictos que no nos permiten más de 5 minutos con hipotensión. Una frecuencia cardíaca máxima mayor de 110, mayor o igual a 110. Esto es otro de los factores importantes. Cuando nosotros creemos que si el paciente llegó séptico o que el paciente tenía una frecuencia cardíaca basal alta, debiéramos de conservarlo. Así vemos que no es cierto y que esto se considera un factor de riesgo. Y el uso de vasopresores. Ahora, el uso de vasopresores pudiera estar en discusión dependiendo del momento del perioperatorio en el que se inicie el uso de vasopresores. No es lo mismo usar un vasopresor en la inducción de manera electiva cuando nosotros creemos que vamos a inestabilizar el paciente con las maniobras farmacológicas que hagamos, a tener que usar un vasopresor de emergencia por un sangrado abundante en un momento no anticipado de la cirugía. Ahora, en el 2017 vean que empezaron a decirnos ok, vamos a medir troponinas pero en este estudio empezaron a medir troponinas de alta sensibilidad y vean que la primera o el encabezado nos habla de los niveles en nanogramos por litro y vean cómo lo va categorizando menor de 5 de 5 hasta 14 a menos de 14 de 14 a menor de 20 etcétera y vean en la segunda fila el número de muertes y vean cómo se va aumentando de manera proporcional al aumento de los marcadores bioquímicos. Entonces, es un aumento lineal conforme va aumentando el nivel de troponinas va aumentando la mortalidad de estos pacientes. Ahora, ¿qué hicieron? Si dijeron ok, a nivel mundial el 8% de los pacientes mayores de 45 años tendrán daño miocárdico posterior a cirugía no cardíaca y de estos, de este 8%, el 65% es asintomático. Entonces, la elevación de estos biomarcadores es más, más que evidente que se asocia con una mortalidad mayor a los 30 días del posoperatorio. MINS aumenta la morbilidad cardiovascular hasta 8 veces. O sea, no solo se nos mueren más, también se nos complican más desde el punto de vista cardiovascular. Y lo que nos marcan varios de los estudios es que tenemos un número necesario evaluar de 15 y que un aumento mayor o igual de 5 nanogramos por litro de troponinas de alta sensibilidad ya es un factor de riesgo independiente para muerte de origen cardiovascular en el posoperatorio. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hemos hablado en días previos en algunos de los foros que hemos tenido en el instituto acerca de no es suficiente con categorizar a los pacientes de acuerdo a edad y el riesgo cardiovascular acorde a la historia que estos pacientes tienen. Tenemos que ser un poquito más precisos. Usamos nosotros en el instituto RCRI para etapificar a los pacientes y es la primera herramienta que usamos para etapificar el riesgo de estos pacientes y acorde al RCRI nosotros decidimos si pedimos troponinas incluso si pedimos BNP. El primer paso es acorde a RCRI si nos marca un riesgo alto de inmediato pedimos BNP. Acorde al resultado de BNP decidimos si lo curveamos con troponinas o no y en el intraoperatorio probablemente este sea un paciente con un RCRI bajo con un BNP bajo pero si en el intraoperatorio sangró más de lo esperado o si tuvo eventos inesperados nosotros en ese momento decidimos iniciar la curva de troponinas. Ahora muchos estudios han hablado específicamente de la profilaxis con aspirina con estatinas con yecas o con ara 2 esta parte aún está en debate aún es muy controvertida no sabemos si realmente es la profilaxis más adecuada para mí lo que sí sabemos es que las variaciones hemodinámicas sí nos aumentan el riesgo de daño miocárdico después de cirugía no cardíaca entonces antes de las conclusiones lo que hemos estado viendo también en algunas publicaciones y de manera local en el instituto es el uso apropiado de algunos marcadores de inflamación previo a que el paciente llegue a quirófano PCR ferritina o incluso valores o radios que usamos entre los valores de la diferencial de leucocitos para ver qué tan inflamado está este paciente antes de llegar a quirófano entonces acorde a eso nosotros decidimos si le damos el manejo completo si empezamos a medir marcadores bioquímicos o si nos esperamos al intraoperatorio para decidir si tiene un intraoperatorio tranquilo sin mayor problemas pues lo más seguro es que no midamos el resto de los marcadores bioquímicos y demos un monitoreo más sencillo si el paciente tiene complicaciones pudiéramos decir que si vamos a iniciar el monitoreo completo incluso en el preoperatorio iniciamos con los valores basales de troponines entonces la cirugía no cardíaca alrededor del mundo sabemos que es la cirugía más frecuente es muchísimo muchísimo muy frecuente estos pacientes desarrollen alteraciones la analgesia posoperatoria muy bien cada vez somos mejores en manejar el dolor perioperatorio y estamos echando mano de muchísimas técnicas para el manejo del dolor pero estamos evitando que el paciente tenga angina o que tenga equivalentes de angina y por lo tanto muchos de estos pacientes cursan con isquemia asintomática y es por eso que no hay manera de diagnosticarla como si fuera un infarto al miocardio fuera del contexto perioperatorio entonces los marcadores bioquímicos van a ser indispensables para el diagnóstico y ¿por qué lo hacemos? pues porque definitivamente es una manera de disminuir la mortalidad y la mortalidad y la morbilidad posoperatorias de origen cardiovascular este es el punto crucial en todo esto